Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema químico-orgánica de la asignatura de química. El enunciado dice así. Dado un compuesto de fórmula CH2, doble enlace CH, enlace simple CH, doble enlace CH, enlace simple CH3, apartado A, nómbrelo e indique el tipo de hibridación que puede asignarse a cada átomo de carbono. Apartado B, fórmula y nombre tres isomeros de posición del compuesto anterior. Bien, vamos a empezar con el apartado A. El apartado A nos pide que nombremos primero el compuesto. Pues bien, vemos que... voy a escribirlo aquí mejor, ¿vale? Otra vez. Para poder explicarlo. Bueno. Vemos que el compuesto tiene uno, dos, tres, cuatro y cinco, cinco carbonos. Por lo tanto, será... tendrá el prefijo pent. ¿De acuerdo? Y luego nos resalta la cantidad de dobles enlaces que hay. Hay uno y dos. En este caso, como el doble enlace, vamos a empezar a enumerar la cadena. Empezamos por el lado donde haya una saturación más cercana. Una insaturación más cercana, que es el caso de la izquierda. Por lo tanto, será este orden. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Por tanto, vemos... Que los dobles enlaces están en la posición uno y tres. Por tanto, dobles enlaces en la posición uno y tres. Y como se denotan los dobles enlaces con el sufijo eno, como tenemos dos, vieno. Pentadieno. Este será el nombre de nuestro compuesto. Y nos dice que hablemos también de su hibrillación. Bueno, vemos que los átomos de carbono tienen dobles enlaces. Y sabemos que, en química orgánica, doble enlace significa hibridación sp2. Y luego, además, también los enlaces están unidos por enlaces... Los carbonos están unidos por enlaces simples. Con lo cual, simple enlace, hibridación sp2. Y ahora vamos con el apartado B. Nos pide que formulemos y nombremos tres isombros de posición del compuesto. Primeramente, ¿qué es un isombros de posición? Son aquellos en los que cambia la posición de los dobles enlaces o funciones orgánicas de la molécula. Es decir, que tenga la misma fórmula molecular, pero que cambie la posición de los dobles enlaces o funciones orgánicas. En nuestro caso, como no tenemos funciones orgánicas, solo vamos a variar la posición de los dobles enlaces. Pero, ¿cuál era la fórmula molecular de este compuesto? Pues son cinco carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? Dos, tres, cuatro, cinco y ocho. Venga, vamos a empezar con los isómeros. A mí se me ocurre, como tenemos que variar la posición de los dobles enlaces, aquí tenemos la posición 1,3. Pues se me ocurre que los pongamos en la 1,2. Para formar así el 1,2 pentadieno. Con lo cual, doble enlace en la primera posición, doble enlace en la segunda posición y ya completamos con carbonos e hidrógenos. Comprobamos. Cinco carbonos y ¿cuántos hidrógenos? Dos, tres, cinco y ocho. Es un isómero. Ahora vamos a buscar otro isómero. Hemos usado la posición 1,2. Ahora vamos a decir que los dobles enlaces están en la posición 1,4. Pues bien, doble enlace. Voy a poner aquí que hemos comprobado que es correcto. ¿Vale? Que son isómeros. Bien, y el 1,4 pentadieno, ¿cómo se formularía? Pues bueno, hemos dicho que tenemos un doble enlace en la posición 1. Completamos. La posición 1, la 2. Y ahora, la 3. Y. Perdona. Porque, a ver, el doble enlace hemos dicho que está en la posición 4. Continuamos. Y aquí ya hemos llegado a la posición 4, por lo tanto, doble enlace. Completamos con hidrógeno para que el carbono forme sus cuatro enlaces. 2 y 2, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nos falta un hidrógeno. 1, 2. Nos falta un hidrógeno. Y aquí, completo. Comprobamos que sea un isómero. Tenemos 5 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? 2, 3, 5. Y 3, 8. Y ahora vamos a buscar otro isómero más. Otro isómero de posición. Bien. Hemos puesto los dobles enlaces en el 1, 2, en el 1, 3, en el 1, 4. Vamos a intentar ahora con él, que los dobles enlaces estén en la posición 2, 3. Es decir, 2, 3. Penta de hielo. Penta de hielo. Tenemos nuestros cinco carbonos. Con sus posiciones. Y vamos a poner los dobles enlace en la posición 2. Y en la posición 3. Completamos con hidrógenos. Vamos a ver si es realmente un isómero de posición. 5 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? 3, 4, 5 y 3, 8. Pues bien, hasta aquí el problema. Espero que os haya resultado interesante. Ya sabéis que para más ejercicios no dudéis en visitar Istituit. Muchas gracias. Y ya sabéis al final de youtube, porque obtenéis 3, 8, 9, 4, 8, 8. Y ya sabéis que asks, ɏngo, 34, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 11, 10, 9, 10. Gracias.